Ya estamos de vuelta, seguimos cocinando, un día espectacular, la verdad que está muy pero muy lindo, una brisa viene bien, quien dice brisa dice diente, bueno, es parecido. Vamos a seguir con nuestro guiso, la negrita está caliente, vamos a comenzar el guiso acá. Te voy a explicar en un ratito por qué no lo voy a seguir acá y me vire un bracero que ya lo vamos a ver. Pero para comenzar, chorrito de aceite, vamos. Chorrito de aceite, cebollas y celadas. Esto que tengo acá son unas fetas de panceta, panceta la voy a cortar en lardons, bastones. Busco a propósito, principio de mi guiso, caramelizar un poco la cebolla y la panceta. Sacamos cebollitas y panceta. Esto es para que tenga más sabor, después el guisito es un extra, un plus. Ahora, vamos a hacer lo mismo con el conejo. Vamos a renovar nuestra materia grasa. Lo vamos a salar y lo vamos a sellar, sin que se dore mucho, ligeramente. Ahí va, bárbaro. Una selladita rápida. Muy bien. El conejo es una carne que no tiene mucha grasa, así que tampoco debo colocar mucha grasa si no pierde la gracia. Así que tenemos conejo salteado, las cebollitas salteadas y ahora sí vamos a terminar el guiso. Coloco las manzanitas. Sobre estas manzanas vamos con la cebolla y la panceta. Repollo. Todo parece que tiene mucho volumen por un ratito. En cuanto se empieza a cocinar, abajo. Vamos a mezclar, que no se nos dore el reposo. Vamos a agregar un poquito de caldo que tengo acá preparado. Caldo a mitad de altura del reposo. Esto cuando se cocine, ahora les voy a explicar cómo. Cuando se cocine el reposo tiene que quedar casi deshecho. Parece una fondue de reposo y manzana con el conejo arriba. Esta receta la podés aplicar una liebre. Una liebre podés hacerla con esta receta. Perdices, podés hacerlas con esta receta sin problema. O el famoso pollo. Desde ya que también. Ahí va. Bien, está en marcha. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preparar nuestro bracero. ¿Por qué cocinar en el bracero y no aquí? Acá podría, pero yo tengo que hacer otras cosas también. Y acá lo que tengo es mucho fuego. ¿Por qué? Porque está toda la brasa arriba con llama, entonces mucho calor. Debería sacar parte de la brasa para tener un fuego muy tranquilo. Entonces lo que decido es, tengo dos opciones. Pongo una tapa y cocino directamente sobre el bracero. O pongo una tapa y como es una negrita podría cocinar directamente dentro del horno. Si lo vas a hacer en el horno, ahora vamos a poner el conejo. Lo deberías cocinar con el horno a 160 grados, dos horas, dos horas treinta. ¿Sí? Para que el reposo quede impecable. Si vos lo vas a hacer sobre el fuego, fuego muy bajito, un tiempo parecido. Pero muy bajito así no se pega. Conejito. Los riñones van adentro, ¿eh? Cogote, paletita, juguitos. Crema. Le vamos a agregar en mostaza. Esta es la de Dishon. Pueden poner la mostaza antes de poner el conejo y sería lo ideal para poder mezclar mejor. Va a estar bueno. Muy bueno. Esto es algo que hago siempre porque tengo la costumbre. Papel, más que nada, es útil en la cocina de las casas, cuando ustedes cocinan bastante, con recipientes que ponen sobre la hornalla, después llevan al horno. Directamente corto un papel y siempre lo pongo en contacto. Este papel, lo que hace más que nada, ahí, es evitar que se carbonice, se quemen las cacerolas que son de acero y demás. ¿Sí? Toda la parte superior donde no hay alimentos. Vieron que siempre uno pone una cacerola, una olla, lo que sea, alimentos a toda la altura, después la tapa y esa parte se oscurece y demás, para evitar que haya proyecciones y se carbonicen, es el papel. Ahí está. Preparemos nuestro bracero. Acá lo que puedo es tener un par de brasas, ¿sí? Simplemente y mantener un fuego muy tranquilo durante la cocción. Muy bien, tenemos el guiso en camino. Ahora, guarnición del día. Esta guarnición es muy buena. Vamos a hacer una guarnición que son unos gnocchis que podemos hacer fritos. Estos son gnocchis de origen alemán, en su origen. Son gnocchis que se cocinan dentro de un trapo. Se hace la masa, se colocan en un trapo y después se hierven. Nosotros hoy los vamos a hacer fritos como guarnición de nuestro guiso. Vamos entonces a hacer una brunoise de panceta ahumada. Empecemos por ahí. Brunoise de panceta ahumada igual a panceta picada. Perfecto. Por otro lado, necesito una brunoise de cebolla, así que piquemos una cebolla. Vamos a nuestra sartén, la que ya preparé. Así empiezan los gnocchis. Colocamos aceite. Voy a colocar panceta, cebolla picada, la misma cantidad que panceta tengo acá. Le vamos a poner ya sal. Que se cocine, tranquilo, que quede ahí cocinándose. Nuestros gnocchis de hoy son gnocchis de los que se llaman de pan. Vamos a colocar pan lactal. Lo voy a cortar en cubos, así, groseramente. Una vez que tenemos la miga de pan voy a agregar crema de leche y leche. Sal, nuez moscada, pimienta, lleva yemas. Mirá. No lo tires arriba de las yemas. Vamos a mezclar. Normalmente lo preparan un buen rato antes, así el pan se hidrata. Algo que le puede quedar bien. Un poquito de perejil plano tengo acá. Ahora sí. Vamos a hacerlo así. Podría directamente agarrar dos cucharas, sacar mezcla, tac, tac, ting, 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 ir agregando esas croquetas sobre la fritura. Pero hoy vamos a hacer croquetitas muy chiquitas. Para eso voy a utilizar esto, que es una tablita para hacer spetzle. El gnocchi húngaro. Si no tenés esto, podrías utilizar una lata de duraznos agujereada, donde pones la mezcla dentro y con un batidor mezclás y va cayendo de la misma manera. Desde ya, esto es más cómodo. Con cuidado, vamos a ir a la fritura que está caliente. Esto va a tener que ser todo rápido. Vamos a colocar ahí. Voy cambiando el lugar. 180 grados el aceite aproximadamente. Primera tanda. Vamos. Segunda en primero. Cuando flotan los vamos a sacar bien dorados. Así son bien crocantes. Que vuelva a tomar temperatura. ¡Saque la mano! ¡Cámara loco! ¡Cámara loco! Vamos. Con cuidado. Muy bien. Vamos a sacar. Ponemos un poquito de sal. Y estos son nuestros gnocchis fritos de pan. Bueno, en un ratito entonces sí, yo creo que nuestro amigo, el guiso, va a estar listo. Así que en un ratito, sí, mirá cómo se va cocinando esto. Les muestro cómo queda nuestro guiso con los gnocchis de pan. El favorito. Subtítulos por Querida Gracias por ver el video.